¿Qué es la variabilidad del clima? En la medida que íbamos avanzando en la gestión, en la generación, en la génesis del programa, durante el diseño descubrimos que no solo la arroya y que hay otros problemas por los que pasa el café. Y muchos de ellos están relacionados a la variabilidad del clima. Que con el cambio climático se ve exacerbada. ¿Qué significa? Que las diferencias de temperatura medias anuales se van incrementando, pero también se incrementan los extremos, es decir, la temperatura más baja, la temperatura más alta. Las canículas, es decir, los períodos de reducción de las lluvias que hay durante el período que normalmente llamamos lluvioso, se hacen más extensas. Todo eso genera condiciones muy apropiadas para el desarrollo de una serie de epidemias fitosanitarias. Entonces ya no se trabaja solamente como programa en el tema de la arroya, sino que se trabaja también en la diversificación de cultivos, en las fincas, para incrementar la resiliencia de las familias y de los productores que dependen originalmente del café, para que tengan otros medios de vida y sean menos susceptibles, menos vulnerables a la variabilidad del clima. Y si uno mira la caficultura latinoamericana y en general la caficultura mundial con ciertas excepciones, por ejemplo Brasil, pero la gran mayoría de la caficultura del mundo y el resto de América Latina, exceptuando Brasil, la mayoría del café se cultiva asociado con otros árboles. Esta manera diversificada de cultivar café con árboles de sombra es una estrategia de pequeño productor para atender a diferentes necesidades de la familia. Un cafetal no solamente produce café, de ahí sale banano, de ahí sale madera, de ahí sale naranja, de ahí salen aguacates, ya sea que se consumen a nivel familiar, lo cual evita compras y contribuye a la seguridad alimentaria, o se venden y genera un flujo económico de diferentes patrones de comportamiento que el café, lo cual en conjunto ofrece a un productor que siembre este tipo de sistemas agroforestales con sombra la posibilidad de enfrentar con otras fuentes de ingreso los grandes problemas que surgen cuando en los ciclos de precios nos encontramos con precios muy valios, como es en el caso ahorita. Las crisis de precios que enfrenta el productor en este momento generan un reto importante a vencer. Una de esas formas es salirse de los esquemas tradicionales de comercialización, es trabajar directamente con el productor para que ellos conozcan la calidad del café que están produciendo y darle valor agregado a ese café para tratar de salirse de las exportaciones tradicionales de café en los mercados internacionales, donde efectivamente los precios no le permiten a los productores ni siquiera cubrir sus costos de producción. La diferenciación que puedan hacer las pequeñas unidades familiares con productos certificados, con producción orgánica, con producción de comercio justo, el poder darle valor agregado a esa producción con productos de excelente tasa, poder escalar en ese valor agregado, incluso poder llegar hasta el consumidor final con producto tostado y molido. Es parte de las características que el pequeño productor debe de aprender a trabajar para poder vencer los problemas que los precios internacionales bajos le pueden estar generando. Esto solamente lo pueden lograr si tienen un buen nivel de organización y sobre todo son espacios importantes porque las nuevas generaciones sí han encontrado en el tema de comercialización, de generación de valor agregado, la posibilidad de integrar a muchas de estas personas, jóvenes, hombres, mujeres, que han visto y están aprendiendo, digamos, a tasar la calidad de su café, están aprendiendo a tostar el café, están aprendiendo a comercializar de forma distinta al café, están aprendiendo a utilizar las tecnologías de comunicación precisamente para poder llegar y contar la historia de su café. Yo creo que eso es algo importante. Detrás de cada planta de café, detrás de cada grano de café, hay una historia que contar. Y si precisamente las familias logran, digamos, dar ese salto, van a tener éxito a la hora de poder colocar a mejores precios su café en los mercados, no solo los mercados de exportación, los mercados internos también son mercados muy bondadosos que muchísimas veces los hemos descuidado simplemente porque pensamos que exportar café es el mejor negocio y nos hemos olvidado que hay consumidores en todos nuestros países que efectivamente están dispuestos a pagar un precio, un buen precio, por una muy buena tasa de café. La transferencia de capacidades, digamos, a los productores se da a través de una asistencia técnica directa con un doble componente. Por un lado, las instituciones técnicas de los países que tienen sus propias capacidades y se ponen de acuerdo con el Procajica, con en este caso la coordinación técnica del Procajica respecto a cuáles son los temas de manejo que se quieren pasar. Y por otro lado, también a través de talleres generales donde participan los productores y en esos talleres se pueden abordar temas regionales, por ejemplo, y también a través de intercambios, lo cual es sumamente importante. Es decir, productores de Costa Rica que van a Nicaragua, productores de Nicaragua van a Guatemala, Honduras, etcétera, o encuentros regionales de productores en algunos de estos países donde pueden intercambiar y hablar de sus buenas prácticas, experiencias exitosas, etcétera. Y, por supuesto, se hace también a través de documentación que se va produciendo donde se resumen todo este tipo de buenas prácticas. Procajica en el momento está desarrollando mucho trabajo conjunto con los productores en los países. Trabajamos con más de 150 organizaciones de productores, fortaleciendo capacidades en cada uno de estos grupos que aglutinan a la población productora y fortaleciendo las capacidades individuales de estos productores para que puedan adoptar mejores prácticas de manejo integrado del cultivo, para que puedan ajustar sus prácticas de manejo hacia el contexto actual que presenta la variabilidad climática y para que tengan mejores o mejor acceso a estas herramientas para poder disponer de información climática, de información epidemiológica que puedan facilitar su toma de decisiones en el manejo integrado del cultivo del café. Los resultados obtenidos hasta el momento por Procajica tienen que ver primero con una mayor conciencia, una mayor sensibilidad hacia la importancia, en el caso de los gobiernos, de los ministerios, del café, no solamente como un producto de exportación que aporta a la economía, sino como un sustento de la seguridad alimentaria, del medio de vida, de una gran cantidad de familias altamente vulnerables en varios países de Centroamérica. Se están obteniendo como resultados también la incorporación de la mujer y los jóvenes en... bueno, la mujer y los jóvenes siempre han estado en las actividades productivas del café, pero empoderarlas, darle más información y permitirles el acceso a capacitaciones de un mayor nivel que les permite trabajos más gerenciales. Y bueno, creo que también un resultado muy importante ha sido que asociaciones de productores se han visto fortalecidas y ahora tienen más capacidad en conjunto y no como individuos. Sabemos que la agricultura que depende de combustibles fósiles es una agricultura que tiene sus días contados. Acaba de salir informes internacionales indicando que tenemos poco más de una década para tomar las decisiones más importantes frente a la adaptación al cambio climático y la mitigación. De manera que no podemos más seguir con los modelos tradicionales que dependían del petróleo para la producción de fertilizantes, inseticidas, fungicidas. Entonces, necesitamos definitivamente ahora buscar un sistema productivo más amigable con el ambiente. Entonces, en ese sentido, Procajica viene buscando integrar diferentes innovaciones para lograr esa capacidad de respuesta de la producción sostenible de café en la región. Bueno, yo creo que uno de los elementos diferenciadores de la cafeicultura en los próximos años precisamente va a estar en el tema de innovación, cambiar el esquema tradicional de pensar. No podemos creer que con plantaciones de 30, 40 años vamos a lograr cambiar, digamos, el norte de la cafeicultura. Desde ese punto de vista, creo que hay un reto muy grande en la modernización de las instituciones, del sector cafetalero y un reto muy grande también, digamos, en instituciones como el ICA, que a través de Procajica puede precisamente garantizar que la cafeicultura del futuro sea totalmente diferente a la que tenemos hoy. En esta plantación tenemos un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer diferentes, de que las cosas se pueden hacer mejor y hay evidentes resultados de que las cosas bien hechas son todo un éxito. Bien que este programa estaba apoyando a los productores que fuimos afectados, estamos agradecidos y... El trato que hemos tenido, excelente, gracias a lo que es Procajica, que nos ha apoyado con todo, pues. Darles las gracias a ICA, que es algo que nos va a servir a nosotros como estudiantes. Procajica sí vino a dar un impacto grande en nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!